Personas protestaron en el hospital Zagua, la grande Villa Clara, Cuba, tras la muerte de una paciente con coronavirus. Usuarios de las redes sociales compartieron las imágenes para darle voz a esta denuncia. Escuchan los gritos, los medios de prensa castristas intentaron mostrar calma en el lugar, pero estas imágenes confirman el descontento de pacientes y familiares tras lo ocurrido. Resulta que ahí había un solo médico para atender a todos los pacientes con coronavirus. Esto, unido a la escasez de medicamentos y oxígeno, provocó la furia de quienes alzaron sus voces para protestar, según ellos, tras ver morir a varios pacientes prácticamente sin ser atendidos.